hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo quisimos hacer este pequeño blog porque quiero compartirles esta experiencia para mí que nunca ha ido un mercado local en francia o en españa si fui a uno y pues en otros países hemos ido a grecia me parece quería comparar porque sé que la comida los ingredientes de francia son muy curiosos y una variedad muy distinta la verdad a la latinoamérica entonces vamos a conocer un poco más de eso compañeros estamos en una ciudad donde martín estudió cuando era niño desde su casa venía en bus venía en bus y se llama bien 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 lo hagué lo hagué de qué región es occitania y es y antes de empezar con los tipos de productos algo que me pareció interesante fue la atención porque para ser un mercado local imaginaba algo diferente la verdad pero los vendedores siempre te saludan atienden amablemente y antes de irte te desean un buen día y eso que esto es algo de lo cual escuché quejas entre los mismos franceses de que ellos se consideran no muy gentiles pero vamos en comparación con sus países vecinos o por ejemplo partes de latinoamérica mi impresión es que sí lo son ahora que suelen decir las cosas sin anestesia ya es parte de que también son muy directos también a tener en cuenta es que esta es una villa no una ciudad grande será por eso de que muchos prefieren vivir fuera de las grandes ciudades eso me parece muy interesante por otro lado al igual que en los supermercados indican el país de procedencia de sus productos aunque aquí hay más más de francia algo de españa y bélgica y otra cosa es que respetan el medio ambiente en el sentido de que no entregan o venden bolsas de plástico excepcionalmente dan las biodegradables o de papel pero lo usual es que te den los productos así tal cual y algo que me encontré es esta mini biblioteca en una cabina telefónica una gran idea al estar estas en desuso entonces puedes usar estos libros y también dejar los que quieras sonar y no podía empezar este blog sin antes recordarles que me encuentro en el llamado país de los mil quesos y esto no sólo es por el cliché de los franceses realmente este producto es infaltable luego de las comidas por eso y por las casi 400 variedades de quesos se dice que existe uno para cada día del año imagínense cuántos tipos de quesos habrán entre los curados frescos azules de vaca de oveja de cabra es por eso que al además ser francia uno de los más destacados productores mundiales es que diversas organizaciones se estiman entre 1500 variedades de quesos además que es difícil dar una cifra exacta porque cada año se crean nuevas en cuanto a los quesos las primeras veces que yo probaba eran como muy fuertes porque en perú me gustan más los quesos frescos ahora sí súper suave a leche y acá eran muy fuertes pero ahora esa segunda oportunidad que estoy probando y veo la variedad muchos me gustan guíos los comen también algunos con el vino y pues ahora sí estoy como que más contenta sobre los quesos y otro infaltable aquí en este caso antes de las comidas es el pate a mí me encanta acompañarlo con pepinillos o cornichón en este tipo de pan con frutos secos hay también de toda clase de carnes de vacuno aves conejo pescado y hasta vegetarianos a base de tofu champiñones otro deleite de los franceses son estas tipos salchichas de muchas variedades también mi favorita es a base del queso roquefort o roquefort como se pronuncia la familia de martín las hace a la parrilla son buenazas pero cuando éstas son curadas en seco las llaman saucisson que diferencia de las salchichas éstas siempre se comen frías no se cocinan y una similar al relleno morcilla o sangre como se diga en el país de cada uno es éste el budón que también hay en blanco y es muy rico y así también hay pues pescado pato y otras carnes aunque algunos prefieren ir a carnicerías como éstas donde también encuentras todo muy surtido y hasta brochetas o comidas casi listas miren me antojo y hablando de comida pues acá si no hay muchos turistas son más como su mercado local creo que estamos rodeados de puros franceses y lo curioso es que hay cocina venden comida como de otros países como visto de españa comida oriental también que italiana venden el favorito de martín que está allí y no va a ser pronto vamos a hacer con el pollo a la barraza es como un turé de patata con queso y pues al igual que varios mercados locales de europa siempre hay una parte donde venden ropa y accesorios tipo de cuero así que éste no fue la excepción pero ya retomando con los alimentos me sorprendió que no sólo hay una gran variedad de frutas sino que son bastante ricas realmente muy muy agradables creí que serían un poco desagridas la verdad aunque eso sí el limón y la palta jamás jamás como mi país perdón perdón pero bueno es mi opinión miren el tamaño del limón es enorme y es ácido o es dulce no ha sido y esos limones más parecen limones pero dicen martín que son super ácidos ese es limón en grande su cascara sabedura que dicen falta nueces es una falta chiquita de españa y respecto a los vegetales si habían varios que nunca había visto por ejemplo se la fijada que es un tipo de apio ellos lo consumen muchísimo el pane también que encontré su traducción como chiribía y leí que antes de que se importara la papa desde américa hasta eurasia aquí consumían este vegetal en su lugar aunque se asemeje mucho a la zanahoria pero no en su sabor otro vegetal que consumen mucho es la courgette en español calabacín o zucchini que aunque se parece al pepino es distinto y lo comen tanto fresco como por ejemplo tipo espagueti son sopa fría o cremas pero también cocido al horno como tortilla y lógicamente en el famoso plato ratatouille ratatouille como se diga algo que también note es una gran variedad de específicamente verduras como lechuga col espinaca una que creo no hay en mi país es el más o canónicos yo creía que era tipo albahaca pero no y estas bolitas de acá son como mini coles llamadas coles de bruselas también está la endiv que se dice en vivía o escarola belga en español también está la fenuil o hinojo y las rocket que la traducen como arugula o rúcula que consumen mucho también en europa además de eso también hay lo típico de todo mercado zanahoria cebolla papa aunque no una gran variedad de esto pero sí de los tomates como mostraré cuando vaya el supermercado y bueno el brócoli la cebolla china poro espárrago alcachofas camote etcétera etcétera lo que me sorprendió no encontrar para hacer un mercado local es manojos de perejil culantro y menta cosas así pero lo que sí era muy probable de no haber es por ejemplo hoyuco el ají amarillo el ají pan que el ají limo para hacer el ceviche por ejemplo es que yo quería hacerles probar comida de mi país pero no encontré vamos a ver si tengo suerte en el supermercado claro porque la última vez que quisimos hacer como un arroz con pollo teníamos que comprarnos y me daba una pena porque yo decía no en algunos supermercados de francia si veía que decía por ejemplo falta de perú o no sé pues otros vegetales creo que el espárrago pero acá vemos veo más de cosas traídas de españa entonces así es un mercado local fijo un espacio para los productores artesanales sea de miel de salsas pastas huevos de corral y más así como también comida típica de aquí de francia o bueno también de otros países por aquí les dejo el vídeo cuando comí por primera vez los caracoles que lo compramos bueno en otro mercado local pero estuvo buenísimo vamos a hacer una pequeña comparación como es en un supermercado probablemente haya acá había productos de españa porque está cerca de también veía de bélgica y bueno de francia entonces vamos a ver si encontramos algo latinoamericano en su perra y pues me preocupa porque yo quería hacer arroz con pollo en algún momento y pues no voy a comprar un macetero para deshojarlo porque bien es muy poquito en un macetero en poquitas hojitas vamos a ver cuánto cuesta pero esta segunda parte en la que les mostraremos los productos en los supermercados franceses lo dejaré para el siguiente vídeo porque sería demasiado extenso ya que si creías que es carísimo sobrevivir en francia mejor espero a ver lo que se viene muchas gracias si llegaste hasta aquí un abrazo te chao no te caes no te caes suscríbete